Y por supuesto, no he querido ahí extenderme, pero habría todo un patrimonio rural en la comunidad, un patrimonio popular de edificio y conservación, pero calzadas, caminos, rutas, eso es importante. Tenemos las vías pecuarias y vemos cómo a veces las modifican. No había pecuaria, lo importante es que te dice por dónde pasaba la gente. Si la modificas, pierde el 90% su valor. Las vías pecuarias deben estar donde estaban. Lo que hay que hacer es no construir en ellas, no decir, bueno, como me conviene aquí la construcción, ya llevaré la vía pecuaria por otro lado. Es que eso no es la vía pecuaria histórica, eso no te está diciendo tan nada. En la operación Chamartín se llegó a plantear trasladar las ermitas históricas a otro sitio. Es que hay que hacer antes de ser históricas, o sea, el sitio de la romería era donde estaba la ermita, no donde lo van a llevar ahora. Pues bueno, estas cosas también es muy importante perder. Bueno, este vídeo abajo no he traído las fotos, pero ahí vemos que ya está la caja de la luz puesta abajo. Tenemos las fotos sin caja de la luz y con caja de la luz, incrustada en esa pared de piedra, de estas pequeñas agresiones al patrimonio que lo van desvirtuando, por elementos tan interesantes como estos trinados, las casas para las ovejas. Fíjense qué interior tan increíble, siguiendo la ladera, un techo muy bajo, porque tiene la altura de las ovejas, y las casas se inclinan sobre la ladera. Todo este patrimonio que es otra vez el patrimonio del trabajo, de cómo se vivía y de cómo se trabajaba en tiempos pasados, que es la memoria de las gentes. Y he querido terminar con esta pieza prácticamente, porque esta pieza es fascinante, porque nos muestra la cantidad de capas que se superpone en el patrimonio. Este es el frontón central, el último gran frontón construido en el siglo XIX, y además el gran frontón cubierto en Madrid, en la Plaza del Carmen. Lo vemos arriba, el edificio era gigantesco, vemos la cubierta, y vemos abajo cómo se cubría una cubierta de cristal modernísima en su época. Por la noche funcionaba como un cursal, como una sala de fiestas y de juegos. Es una sala en la que debutó Matajari en Madrid, en la que actuó Anita Delgado, que es el tránsito de la construcción marajal de Capurtala. Ahí tenemos la fachada. Pero este edificio más tiene una historia fascinante, se transformó en el circo americano. Ahí lo tenemos, la pista del circo, y tenemos a Gómez de la Serna en un trapecio, dando una conferencia dentro del circo americano. Y luego se transformó en la primera sala de multicines de la capital. Multicines mudos, con lo cual podían poner salas sucesivas sin pared entre ellos, porque como no se oía la película al lado, te ha dado lo mismo. Entonces vemos tres cines sucesivos. Luego se transforma de nuevo un frontón, luego en la sercina, y finalmente se transforma en un teatro en el que estrena obras de Sorofábal, que dirige Sorofábal. De repente, deciden derribarlo. Y al derribarlo, como en un palimpsesto, comienzan a aparecer todas estas capas. De repente, lo que ninguno sabíamos, aparece la estructura del frontón, lo que queríamos, perdía, pues, de los años 40. Pues no, estaba el frontón, toda la estructura, intentamos pararlo, pero que está apareciendo esto. Habían dado las autorizaciones, ya apareciese lo que apareciese, es como si aparece Roma, lo tiran todo. Se perdió primero esta estructura, y aquí vemos también la estructura del teatro. Pero es que luego al excavar apareció la arqueología, el último sustrato del patrimonio, que en Madrid no tenemos un servicio arqueológico, no tenemos un departamento, un ayuntamiento que se preocupa de la arqueología, cuando la arqueología es tan importante, y además siempre hay que ser preventiva. Porque cuando tú haces una licencia de obra, si tienes un proyecto en marcha, y luego aparece algo, es mucho más difícil parar la maquinaria, es mucho más difícil salvarlo, es mucho más difícil seguir adelante. Entonces, es muy importante la arqueología tener la previa. Bueno, pues aquí apareció todo, la pista del circo americano, apareció el convento del siglo XVI, que había aquí el convento del Carmen, nada menos. Todo se eliminó. Se nos dice, se han conservado, se han traslavado las piedras, eso no es conservar un claustro, no es un montón de piedras, es una estantería. Un claustro está en su sitio y tiene una disposición. El Partenón no es una colección de piedras, es un edificio. Esto es lo que tenemos ahora. La fachada de los años 40, quizá lo menos interesante, ni siquiera bien conservada, porque ha perdido la facha interior, y un media mar. Todas estas capas de la historia de Madrid, todas estas capas han desaparecido. Y es que tenemos un país en el que el patrimonio puede limitarse a conservar esto. Esto es el Ministerio de Justicia en la calle Mocha Cumuleta de la Paz, donde dice, este sillar perteneció al antiguo de citación, siglos XVIII y XIX, existente en este lugar. Solo un sillar salvado, pero encima del sillar le clavan la placa, una placa de plástico que te impide ver el sillar. Esta es la sensación que tiene el interés de que nuestra administración por el patrimonio. Un sillar que encima no puede ser. He terminado. Gracias.